Hola damas y caballeros, aquí estamos en otro video Aquí para el canal, estamos aquí en la tienda de Reda Vamos a ver que trae esta semana, a ver que objetos trae Espero que traiga cosas buenas Bienvenidos aquí a mi canal de Camus Creed Game Estamos aquí en la villa, en el asentamiento de Eibor Bueno, vamos a preguntar, está contando una historia del sujeto, el chamaquillo Está contando la historia, pero vamos a ver, vamos a interrumpirlo Quiero ver que tiene ahora Tenemos un casco de tumba helada, es para nuestro Dracar, creo, o algo así Tenemos un Topten, vikingo, diseño para decoración de un asentamiento Cuesta 35, oh, tenemos unas botas Pantalones místicos Pantalones místicos, pantalones místicos, o algo así Tenemos esta capa de la Valkiria, esta creo que no estoy muy seguro, si ya la tengo Ah, creo que no Nos vale 120 Tenemos algo para nuestro Dracar Del Vesterker, o algo así Tenemos esto, los guanteletes, los brazaletes de Shinobi, poni, brazaletes Oh, trajo chingones ahora Trajo también los pantalones de Heisenheart, algo así se llama Si tienen ópalos amigos, hay que acabarlos ahorita para agarrar buenos, este, estas piezas Unas piezas que se mira que están muy chingonas Ahora sí, rea, se discutió bonito el chamaquito este Pero, bueno, yo no tengo Yo no tengo ópalos, pero Trataré de conseguir algunos y Comprar algunas Algunas piezas de ese Morrillo Bueno, sigue contando su historia el wey Bueno amigos, yo les dejo hasta aquí con este video informativo de aquí de la tienda de Reda Pues ahí el que miró el video, pues puede ir a asomarse a ver si les encanta alguno de los De las armaduras que hay Armaduras y piezas de la armadura más bien Bueno, yo les dejo hasta aquí Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Bye bye